Música Música Lunes de la sexta semana de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 26 al capítulo 16 versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito, que yo les enviaría a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece, los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerán dar culto a Dios. Esto lo harán porque no se han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y el sábado pasado escuchábamos como Jesús en su cena de despedida avisaba a los suyos que serían odiados por el mundo. Ahora Jesús invita a sus discípulos a dar testimonio, a vivir su fe con todas sus consecuencias. Jesús les advierte a sus discípulos que sufrirán persecuciones y hasta los matarán. ¿Quién? Los que no han conocido al Padre ni a Cristo, los que no han querido conocerlos, los que no han reconocido en ellos a Dios y no se han sometido a su plan, a sus exigencias, los que no han querido renunciar a sus intereses. Así como Jesús fue perseguido, serán perseguidos sus discípulos. En un mundo donde el mal echa sus raíces como la hiedra, crece y domina, así surge la violenta posesión contra quien viene a condenar el mundo del mal. Y una persona que sirve desinteresadamente a los demás, que perdona, que ama a sus enemigos, se le acusa de loco, y porque estorba hay que quitarlo de en medio. Esto ocurrió con Cristo y bajo la acusación de que se hacía Dios, lo quitaron de en medio. Cuando se ha fabricado un Dios a la medida de sus propios intereses, se defiende ese Dios. Llegará incluso una hora, dice Jesús, cuando el que les dé muerte creerán dar culto a Dios. Reflexionemos sobre la eficacia de nuestro testimonio ante los demás, nuestro testimonio con nuestros compañeros de trabajo y en nuestra misma familia. Y hacemos conscientes de la presencia activa del Espíritu que obra en nosotros, y nos aseguro que solo en Jesús hay vida. Si seguimos celebrando la Pascua, ese debe ser uno de los signos de que nos estamos dejando comunicar la vida nueva del Resucitado y de su Espíritu. La valentía de dar testimonio de Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.